Welcome a my party con la people ready, vivimos nuestra vida como una peli De jodas en jodas con una ruedilla, esa nena se pega como los pedis Welcome a my party con la people ready, vivimos nuestra vida como una peli De jodas en jodas con una ruedilla, esa nena se pega como los pedis Salimos de gira en un 47, el bajo pesado que bien se siente Siempre sorprende en la más caliente, esa nena resalta en toda la gente Mirarla provoca, mira bien su boca, me choca, menea, es una loca Como a medusa me vuelve una roca, cuidado es sexy como ella es poca Sale esa traje, nos entrenamos, llegamos al dedo y con unas las manos Su famosa pastilla, su majal pa'l vaso, todo alterado, el calip asal La vida de Dios es olvidar, llegamos, su cara, su cuerpo se lo recordamos Callada tranquila, su blanco regazo me deja, me olvida para encontrarnos No quiero hacerlo, pero me lo pide, solo para tenerlo, y que de él se olvide Me quedo sentado tranquilo en su cama, su pelo rojizo, tremenda mirada Me parece que de ayer no me acuerdo nada Su pelo rojizo, tremenda mirada Tremenda mirada Me parece que de ayer no me acuerdo nada Tremenda mirada No quiero Welcomeapes2020 con la pippa recommended Vivimos nuestra vida como en una peli Dejo das en joda con una red, la nena se pega como los pedis Welcomeapes pictured devantinkle, vivimos nuestra vida como en una peli Dejo da en joda con una red, la nena se pega como los pedis Bájalo ma, muévelo ahí Con unos feelings se empieza a lucir Bájalo, muévelo Cuando ella llega se mueve todo Suelto con todos mis canes Con mucho top, con mucho top Por el after party Tirando humo, tirando humo Voy con my party con la pipa ready Ella me mira, ¿será que algo quiere? Se agacha, me baila, lo hace diferente Su booty se queda clavada en mi mente Hace diferente a las demás Después del party seguro me va a llamar En el 4-7 le voy a llegar La pussy más suelta de todo lugar Get it, Philly Green, ma Tengo toda la crema Get it, Philly Green, ma Tengo toda la crema Destapa una, destapa dos Después del Philly se toma un shot Ella me llama, quiere más top Mientras me moja todo el colchón Todo el colchón Philly Green, ma We're gone We're gone, my party Estamos ready Estamos ready Estamos ready Vamos, 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 vamos